0 para Defensor, se juega el segundo partido de la undécima fecha del torneo de apertura. Ayer en Gran Cotejo, en el Palermo, fue empate 2 a 2 entre Cerrito y Torque. Están igualando 0 a 0 los conjuntos de Albino y Defensor. Está sin Oriental, la pelota al círculo central, la peina Cagorda. Está especando Facundo Mayo, el foul del argentino Lizari. La pelea después, dejó seguir de una jet. La pelota es de Cagorda, va el peto Cagorda, lo esperan, lo marcan, la pierden. Se queja de un pisotón Cagorda, está enojanísimo y quedó muy sentido. Que van a parar el partido, si lo encontraron a la bandera, corre, va hasta el fondo, la mente al medio, ¡gooooh! ¡Balbúa! ¡Gol! ¡Gol de Defensor! Llegó Rocky, pegó bien, pegó un uppercut de aquello. Pero, señores, le movió la carrocería al fondo del equipo de Albio. Una corrida electrizante de la derecha, el centro atrás y la llegada de Balboa. Cuando protestaba a Albio en una falta, que estamos de acuerdo que existió sobre Cagorda. Bueno, va a tener polémica. Poco le importó a Rocky, que llegó en el segundo palo y anota la apertura del score. Linda jugada, vieja como el fútbol. Centro atrás todo el mundo. Está contrapelo y la llegada del goleador para darle un pase a la red. Amigos oyentes de Oriental, a los 29 minutos. Gol de Defensor que le gana 1 a 0, Albio. Un buen desborde, corrida por derecha. En este caso de la bandera que se cambió de punta. Y aparece Balboa, ya vencido el arquero Iraldi. Los zagueros no pueden, anticipa a Balboa, casi en la raya la mete adentro. Gana Defensor. Era un trámite muy discreto el del partido, con poca profundidad. Con algunos anuncios, pero sin concretar ninguno de los dos. Acá viene una buena jugada por derecha. Fallaron en la marca. Bien Defensor en la conexión, en el pase de la bandera. Y Balboa que la introduce en el arco de Albio. Que los primeros que cuida es el 0 en su vaya. Defensor no repite lo que quiere Méndez, pero está ganando. Entonces es mucho. En un partido que de seguir así, se quedaba con un 0 gigante. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Bueno, acá hay un agarrón claro sobre Balboa. Pero ustedes vieron la mano de Balboa. Lo está agarrando al jugador del conjunto de Ayo. Entonces, ya pasó en el primer tiempo. Ese agarrón, una jugada de Cayorda. También tienen el agarrón por parte del jugador que pide el FAO. Y Duracek me parece que en esta hizo muy bien. Pedía penal defensor, pero también agarraba el delantero Balboa. Atención con Santana. Un bólido contra la derecha. La quiere poner para el argentino Lizari. ¡Gol! 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 ¡Gol de defensor el chino! El veterano, el canoso Navarro. Chinito sabe. Entró por el medio y esperó lo que esperan todos los goleadores. O que venga la pelota, o que algún rebote lo pueda dejar de macho con el arquero. Fue lo que ocurrió. Se insució en el área. Se jugó desde la derecha. Pero le pegó prácticamente, le pegó la pierna de Navarro. Y se metió solita por la mitad del arco. Difícil la mano para Alvio. Defensor está tomando la distancia que reclamábamos en la jugada anterior. Exactamente 20 minutos del segundo tiempo. Clava el segundo defensor que le gana a Alvio en aquí en Elviera. ¡Dos a cero! Bueno, un error muy importante de los agueros Pizorno y Biotti. Que determina que la pelota llegue a Navarro. Que sin demasiado esfuerzo y casi cayéndose, meta con facilidad el segundo tanto. El mérito es de Navarro. El mérito es de defensor. Santana es el que desborda por la derecha. Mete el centro. Pizorno quiere desbaratar. Biotti le pega mal. Vuelve al medio. Y aparece entonces Navarro para el segundo gol. Un partido que ahora sí se encamina al cierre. No puede tener variantes. Salvo que ocurra algo que no está previsto. Algo que no vimos. Algo que no sabemos que pueda llegar a pasar. Es como a veces preguntan Méndez o Deri. ¿Cómo termina este partido? Bueno, para mí se cerró este partido. Con este 2 a 0 Violeta. Está Navarro anotándose en el marcador. Sin demasiado esfuerzo. Frente a un equipo que jugó poco. Hoy como Albion gana el Violeta sin sobrarle demasiado. Pero gana bien. Habitab. Hacemos la vida más fácil. Con ir a 12 para crecer. No, señores. Ya se ha ido un minuto de los cuatro que ha dado el árbitro Dunayek. Yo creo que Albion no pierde esta mañana producto de las equivocaciones de Dunayek. Creo que no. Creo que se pudo haber cobrado faul. Debió cobrarse faul a Cajorda antes de que llegara el tanto del conjunto de Defensor. Pero ha sido mucho más. Enormemente más que el conjunto de Albion Defensor. Con jugadores. Con rendimientos superlativos. Lo que corrió Boggio. Lo que sigue corriendo la bandeira. Lo que hicieron en la saga Rocha, Santana, Mayo, de Los Santos en la mitad de la cancha. Bueno, Defensor se está pareciendo a Defensor. Y bueno, ese es trabajo del cuerpo técnico. Acá tira Mendes. Se le va al arquero. ¡Gol! ¡Gol! De Defensor. Kevin Mendes. Nadie lo esperaba. Creo que ni el propio Kevin. El que disparó al arco. Entrando a larga mayor. Disparo frontal que detiene en primera instancia. El arquero Higaldi. Se le escabulló. Se le fue. Como si tuviera jabón en las manos. La pelota entró medio metro al arco. Que da la rural del Prado. Y Kevin Mendes dice bienvenido. Es el tercero Defensor. Exactamente a los 47 minutos de este segundo tiempo llega el tercero Violeta. ¡Kevin Mendes lo hizo! Bueno, para cerrar el partido. Ya está cerrado. Hace mucho rato este juego. Te lo decía hoy. A los 65 minutos y está grabado. El gol de Navarro cerró el partido. Le sobran algunas cosas como esta. Un Defensor que profundizó poco después de ese 2 a 0. Este tiro sin demasiadas pretensiones de Mendes. Aunque las tenía. Él marra porque le pega al arquero. Lo que pasa es que el arquero no puede retener. Y por eso el gol es más espectacular. Y será recordado. Gana Defensor 3 a 0. Fue más que Alvion. No le sobró demasiado. Partido discreto. Pudo jugar mejor Defensor. Creo que Mendes no puede estar conforme con el rendimiento del equipo. Alvion se desinfló totalmente. Los hechos se fueron dando a lo largo del partido. La apertura de Balboa. La expulsión en el minuto 39 de Nerys. Fueron dejando a Alvion en una inferioridad futbolística. Desde el punto de vista físico y mental. Más Defensor. No le sobró nada. Pero ganó bien. Habitab. Hacemos la vida más fácil.